Bueno, como ya enseñó mi compañera, nuestro organismo de estudio fue Elisa de Medea, la cual es comúnmente llamada también la salida mexicana. Elisa posee una cabeza bien diferenciada con estructuras asesoriales llamadas peinóforos. Estas estructuras son de color negro y con líneas amarillas. La coloración general del organismo es verdosa, esto se le atribuye con su alimentación, dado que se alimenta de algas, alcanzan unos kilómetros más de 100 milímetros, son pequeños, y las podemos encontrar en la zona intermarial y sin mareas. Hay diferentes sustratos, que pueden ser agonosos, rocas, y comúnmente son encontradas sobre las algas alimentándose, y gracias a su paraapoyos, pues, le despacio y comunicación. Bueno, nos fuiste de mitología. Empezaron desde la invención del microscopio por los hermanos de Frank y Zachary Hensen a finales del siglo XVI. Esto convirtió la observación y la descripción de diversas estructuras celulares que eran indícibles al ojo humano. Fue en el space changer que la reunión terminó de giro, el cual se sigue utilizando hasta ahora en la realidad. Joseph Comptomach inventó la implementación de tintes y colorantes en la ciencia para lo que permitió observar las diferentes componentes de las estructuras de celulares. El primer micrótomo fue inventado en 1866 por un microscopio, el cual consistía de un microscopio con una cámara lúcida. Antes de la invención del micrótomo, los cortes se hacían con cuchillos y con navajas. Sin embargo, estos eran muy gruesos, se rompían, eran imprecisos y, pues, sinceramente, no servían para los estudios que querían realizar. Los tejidos están conformados por diferentes niveles de caminación, entre los más básicos y alternativas son los tejidos básicos, los cuales son los tejidos epiterial, colectivo, músculo y nervioso. Cada tejido tiene características y funciones biológicas específicas, las cuales son tratadas por las relaciones entre sus células. El conjunto de diversos tejidos de origen a los órganos también tiene funciones. En general, Alicia es principalmente estudiado por la relación del organismo con los cloroplastos. En 1968, Taylor hizo un estudio de cloroplastos en la gran duda de la disruptiva para ver si estos eran retigeridos o pasaban intactos por el organismo y luego estos los utilizaban. Unir y colaboradores en 2001 estudiaron las relaciones de Alicia Patagonia y los cloroplastos. Ellos también, en ese mismo estudio, realizaron un seguimiento de retención de los plantidos objetivos desde la plataforma médica hasta la etapa adulta del social. Bueno, nuestro objetivo es comparar la histología de la especie Elisa de Omedea con otros artículos previamente vistos. Hace que otros organismos presentan la clasera antropoda. Los artículos de la intraclase filtránica son los que más utilizamos debido a que fueron los más accesibles para nosotros. Cabe resaltar que no se encontró un solo artículo que hablara sobre la histología o presentar o describir algún corte histológico de la especie Elisa de Omedea. Material y métodos. Bueno, para poder realizar el proceso histológico, se necesita contar con un organismo para obtener las muestras. La ascensión de estos organismos se dio en la playa de La Cocha. Se extrajeron tres milicias de Omedea. En una localidad con sustrato lenoso. Playa, bueno, agua un poco profunda. Y se encontraron principalmente entre algas y, como mencionó en un compañero cristal, dos principales fronteras del método. Previo a la disección, los organismos se relajaron con el sol y formol. Dos de estos organismos se colocaron completos en los tocasets. Y los organismos restantes se diseccionaron en tres partes. La parte media, anterior y posterior. Las muestras se fijaron en formol al 10% motivados con sustrato. El profesor Carlos nos hizo la autor de llevar a cabo los procesos de lavado con agua corriente durante 24 horas. Reservación, coletador al 70% de aproximadamente 24 horas también. Desinatación. Los simientes con alcoholes a diferentes presentaciones. El procesador automático de tejidos. El aclarado con el sol. Las muestras se incluyeron en parafina, las cuales se colocaron en un congelador para significar los bloques de parafina y poder portarlos posteriormente. Los cortes se realizaron por un micrótomo con un grosor de 4 metros cada uno. Estos cortes delgados se convirtieron en el baño de flotación para que se estiraran y posteriormente se fijaron en una plancha caliente. Las técnicas de tensión utilizadas fueron melatoncerina, gil y oscina-floxina. Tensión de helovici y azul de polerina. Posteriormente se desmontaron y se formaron estructuras para el piscopio. Para comenzar con los resultados, voy a hablarles sobre dos tejidos básicos que son el tejido de utilidad. El tejido colectivo, encontrados en el tejido conectado con la fila del pie. El pie está señalado con la letra P. El tejido colectivo con la letra TS. Y el tejido colectivo con la letra ES. En estos datos solamente lo colocamos, lo presentamos como orientación, ya que este se encuentra ubicado en la microcefálica del organismo. Por lo tanto, estamos observando una coronación de la parte anterior del pie. El pie presenta epiterio cilíndrico simple, con células más altas que anchas, perdón. Y núcleos teñidos de un color azul intenso con adicción de helovici. Debajo del epiterio se observan glándulas o epiteriales, un color morado más intenso. Las cuales tienen una secreción celosa de mucos. ¿Cuál es su función? Bueno, como todos sabemos, los esterópodos, el pie de los esterópodos, ocupa toda la parte ventral de los mismos. Y estos al serio organismos bentónicos están en constante contacto con el sustrato, con rocas, algas, etc. Por lo tanto, el núcleo lo que hace es evitar la fricción y además sirve como adicción a las rocas o las algas. El tejido conjunctivo fue el tejido conjunctivo laxo, presentando fibras de colágeno que se definieron de un color morado claro. Cabe mencionar que no se observaron ni las estructuras en esta imagen. En la siguiente agustiva, mi compañera Iris, el acercamiento del epiterio y también de las glándulas subepiteriales. Aquí podemos observar en las glándulas subepiteriales que son de una forma secundaria ovalada o de una color secundaria morada. Su secreción se encuentra debajo del epiterio y sobre el epiterio, como una secundaria cerosa, que puede verse de un color verificado. Todas las glándulas se encuentran en medida de un tipo de colapso. Y esta microponografía fue a 40X en con 158. La cuadra de toda la bibliografía, con que las glándulas, las dos de su posición, tipo de secreción y de su comunicación se concuerdan con las estructuras. Sin embargo, UAVE y colaboradores dicen que las glándulas se ven de una coloración violenta clara, que se controlla, sea por el tipo de técnica, quizás un poquito más fuerte. Y su función, como ya dijo mi compañero, es la secundaria. Adentrándonos en el sistema digestivo, tenemos lo que es la perigia, que está compuesta por diversas capas. Primero tenemos, en la zona del lumen, lo que es un poco de la rádula, con una coloración cojiza. Esto es una capa gruesa de sumucosa de tejido conjuntivo. Y posteriormente es una capa mucosa en dos puntos de arreglos. Uno, que es el arreglo circular interno, que son células alargadas cruzadas. Y un arreglo longitudinal, que tiene una forma como si fuera un corte transversal. Posteriormente a la capa mucosa, tenemos lo que es la capa cerosa, con un coste de tejido conjuntivo denso. Este tejido conjuntivo denso, es decir, todo lo que es la estructura, se encuentra dentro de lo que es tejido conjuntivo lax, dentro de lo que se observa. Y esta metafotografía fue llamada ADSX, con una manera considerada estructura de la metafotografía. Una de estas características se encuentra en la metafotografía. Y mencionan que una conorgia del porcalicia es que siempre poseen lo que se llaman las bozas carinjiales. Estas bozas carinjiales, según Sidi, dicen que son estructuras sintomas de sacos con una capa mucosa de tejido conjuntivo. Y como aquí nos observaron estas estructuras, que dicen que están pegadas en esta zona, cerca de la mucosa, podemos verificar lo que era, lo que dijimos de revisión. Nosotros realmente tenemos lo que es la rátula, en anterior metafotografía nos observaba muy bien. Así que decidimos buscar en otras ramillillas, y aquí se encontró que ocupaban la mayoría de la zona de la mucosa. La rátula, como podemos observar, se ve en una coloración azul a un lado de la mucosa. Y su funcionamiento, según Martín García, dice que es una estructura augmentada con los esquinos, o sin embargo, estos dientes solamente se ven como un centro electrónico. y su función es en rasgar el alimento para usar la gente con la marilla, lo que es, pues, desplazar ese tipo. Las rátulas orales están formadas por células eosinófilas de diversos tamaños, y presentan núcleos vasófilos. Están asociadas al efectivo cognitivo laxo, en donde hay fibras de colágeno eosinófilas. El cuadro y colaboradores de los de 2010 mencionan que la parte del tubo oral que está próximo a la faringe está rodeada por unas glándulas subteriales, las cuales conforman una gama tangular oral que se extiende hasta la faringe. Aquí podemos ver que están las glándulas orales y a un costado están la faringe. Aquí hay un perro que me ha dado una vez. El esófago, nosotros lo describimos porque tenía un epiterio cilíntrico simple. Sin embargo, en un artículo que encontramos, que están describiendo dos nuevas especies del orden sacoblosa, y del cual una de las especies es de género inicial en que es nuestro organismo, dice que el esófago es un conducto que está rodeado con el epiterio cilíntrico simple, pero fuertemente ciliado. Nosotros no le pusimos lo de los cilíntrico porque no lo logramos observar. Puede ser que algo en el proceso que se hizo que no lo logramos observar, pero nosotros simplemente no lo logramos observar. El esófago surge de la parte posterior de la faringe. El cilíntrico es plegado y alrededor del epiterio hay glándulas excretoras, lo que debemos sacar y de las cuales sus funciones hace que el alimento pase con mayor facilidad. Pasando al sistema reproductor, las glándulas prostáticas son prominentes, se encuentran conformados con corrientes células e osinófilas con apariencia granulosa. En un artículo que realizamos dice que en conjunto se hace como una masa la cual se encuentra detrás de la faringe. Lo que nosotros podemos observar en la microfotografía es que las glándulas prostáticas se encuentran muy cercanas a los cúbulos cemíferos, que ahorita van a ser repetidos con mi compañero. Están muy cercanos a ellos debido a que la función de las glándulas prostáticas es proveer protección y nutrir eso a las células diabéticas que los cúbulos cemíferos. Otra estructura que encontramos también como ya mencionaba, el sistema reproductor son los cúbulos cemíferos. En ellos se albergan las células reproductivas en sus diferentes estados de proceso de la metogénesis. Escobar Miguel Ceromero con mi bebé nos menciona que el modo de las células en su interior va a depender del estado de madurez en el que se encuentre, siendo las menos maduras o la etapa más temprana la que se encuentra asociada a la pared del tubo. En este caso que nosotros identificamos las hematogonias, que son más pequeñas y muy masófiles, con la visión muy dura. Posteriormente, estos doctores nos mencionan que conforme va aumentando la madurez, las células se van poniendo al centro del tubo, como tenemos aquí a los supermatocitos que se ven en nuestra parte de acá. Son células más claras y un poco más grandes que las hematogonias. Al ser más maduras, pues están más bien izquierdas de la pared del tubo. Y en el centro encontramos los espermatozoides. Esa es la última etapa de la hematogénesis. Esa es la más madura y por ello se encuentran en el centro. Es fácil identificarlo por las gemas que se ven aquí. Y bueno, estos doctores también mencionan que es posible encontrar todas las etapas de la hematogénesis sin embargo, porque nosotros no mencionan que se encuentran las hematogénesis. Asociado al tubulo, pues encontramos las hematogénesis que nuestra compañera ya no sabe para qué se siente van a cabo. Y pues tiene un requisito de esta madura. La función del tubo cilífero, pues es madurar y producirla los espermatozoides para posteriormente transportarlos hasta la recicla de cilífero. Bueno, nuestra última microfotografía es del momento. El tubo cilífero es del tubo cilífero de estos organismos, de acuerdo a Cotri y colaboradores del 2007, nos mencionan que está compuesto por un efiterio sin un poco simple, con células remandulares, seguidas del efiterio, y de un tubo lacso, tal y como se muestra en el mismo tubo de anfite, por ahí llegamos a la conclusión de que teníamos tubo cilífero. Estas glándulas tienen una secreción cerosa, que ya lo mencionaban, y pues la función del tubo cilífero, como por ahí también lo hicieron, es de proteger al organismo de su fricción con el sustrato de los fomentónicos. Otra función, un poco más específica que teníamos, es que en el caso de las células, el señor protegerse en la reproducción sexual, dado que es un macho, penetra el epidermis para aceptar sus cilíferos. Gracias.